Buenas tardes, para comentarles varias llamadas que ingresaron al número de emergencias 1554 de bomberos municipales departamentales alertaron sobre un ataque armado, esto ocurrido en Colonia La Bendición, en jurisdicción de La Blanca San Marcos. Al lugar se destacan unidades de bomberos municipales departamentales, quienes a su llegada, el personal padamédico, pues ya nada pudieron hacer por salvarle la vida a Salis Aguilar Lara, de 42 años, quien presenta 7 impactos de proyectil de arma de fuego en diferentes partes del cuerpo, esto pues le provocó la muerte instantáneamente. Al lugar ya se han coordinado ya a elementos de la Policía Nacional Civil y Ministerio Público, la persona fallecida fue identificado por un hermano, quien no quiso identificarse, hasta el momento pues se desconocen las causas de ese ataque armado, la persona ha quedado fallecida en la vía pública, por lo que se está en espera de las autoridades para poder seguir con las diligencias correspondientes. Esta es la información que por el momento tienen bomberos municipales departamentales sobre este ataque armado. Gracias Mario, pero tenemos una duda, yo sé que ustedes pues únicamente atienden estas emergencias, pero también alrededor las personas comentan un poco de lo que vieron, ¿qué dicen las personas que se encuentran en este punto sobre este ataque armado? Sí, para comentarle, pues hay versiones de que dos sujetos que iban a bordo de una motocicleta se le acercaron a esta persona, sin mediar palabra, pues le dispararon. Como mencionamos, la persona tiene este impacto de proyectil de arma de fuego, la tiene en lo que es la parte torácica, por lo cual pues dañó órganos vitales y le causó la muerte instantáneamente. Esta es la información que se ha escuchado alrededor de esta muerte acá en La Blanca, San Marcos. Gracias Mario Upún, entonces por la información, es parte del Cuerpo de Bomberos Municipales Departamentales, gracias por ampliarnos. Entonces, la información que se registra en San Marcos, donde se da un ataque armado y una persona perdió la vida.